¡Suscríbete! A los gris de la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alice y nunca fui mi verbal No estoy perdida y no lo paso a tomar Mi corazón no es Wonderland No soy Alice y nunca fui mi verbal Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland En este juego tan intenso el amor es fugaz Un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia el nunca jamás Sin importarme el que dirán A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy Alice y nunca fui mi verbal No estoy perdida y no lo paso a tomar Mi corazón no es Wonderland No soy Alice y nunca fui mi verbal Este es mi mundo y no lo quiero cambiar Mi corazón no es Wonderland No es Wonderland Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alice y nunca fui mi verbal No estoy perdida y no lo paso a tomar Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Mi corazón no es Wonderland Mi corazón responde la ley No estoy alisa y nunca fui mi terza No estoy perdida y no lo paso tan mal